Hostia puta hermano No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es muy bonito para que se pierda No me lo puedo creer Es muy bonito para que lo perdamos Es que no puedes en esto Frankel Que te han hecho mas puntos que ellos en la partida Hostia tío Va Va eh Frankel Estas jugando la Champions ahora mismo No no y encima soy el Messi Osea soy Messi sabes No solo estoy jugando la Champions sino que soy Messi La Champions en tu debut Frankel Me da igual si le gano todo Me voy a bachisear Vale Uy No entiendo nada No entiendo nada No se no lo se no lo se quien soy ahora mismo No lo se que me esta pasando tío Es un alien que esta jugando Le has hecho un bloque a dos SSDs Y le has dejado a ver Frankel Has hecho el gol Eso es tu gol Que sentido tiene Frankel lo que estas haciendo Pregunto ya en serio eh No se hermano Si me esta yendo Me he venido arriba Mira lo que estoy haciendo ya Mira mira Madre mía hermano ¿Sabes lo gracioso que es que? Esta peña no entiendo porque nos emocionamos tanto Pero es que hemos jugado tantas veces esto Que somos los únicos conscientes de lo difícil que es ¿Sabes? ¿Para que? Es un fake Me rayaba eh Vete pa atrás Vete pa atrás Dime que aguantas Te lo voy a tirar arriba eh Te lo voy a tirar arriba Salto salto todo lo que puedas No pero si es que me la llego a parar Y ya se cae el palco hermano Me la... Casi me la paro bro Está bien, está bien Focusing defensa tío Focusing defensa No, no que si... El mando, el mando Además lo que suele pasar Contra la gente esta que es tan buena Que se dan cuenta de que soy un puto manco Comparado con ellos Porque las horas que ellos tienen jugadas con las mian No tiene sentido en plan Ellos tienen 5.000 Y yo tengo 400 o 500 Vale, voy yo, voy yo Vete pa atrás Vete pa atrás, vete pa atrás Tranquete Hombre casa Ah, el gol, el gol Ay, sorry tío Por no hacerte caso, soy imbécil No pasa nada Blanc, lo que suele pasar es eso Que empiezan a jugar alrededor De que saben que yo soy un manco Y te van a bampear Y te hacen cosas raras a ti, ¿sabes? Y juegan alrededor de eso Pero estos no, estos no están... Vea el balón ni a fake Vea el balón ni a fake Blanc, te apartas en otro segundo Vale, ahí se han hecho lo mismo, eh Que me han percatado hoy, eh Ya me están jugando a petar un poquillo raro Vuelto, ¿qué? ¿Sigue? ¿Otra? Estoy cero tío Bueno, baja en cuanto puedas y me ayudas Te ayudo a meter gol, ¿no? Ahora me lo dejas en medio, etc Sí, ya Franquet, ¿entras? He petao Por la cara, ¿sabes? Jugando... Ya, ya ¿Puedes? ¿Buena? Bueno, me voy a venir arriba ¿Puedes, Franquet? No, no Vale, vale, vale Vale, vale Van a ir a petarte, ¿no? Voy a petar a Lugo este Y voy a petar a este, eh ¿Tú ya? Nice Sigue, sigue, sigue Sí, medio Metemos un gol y aguantamos, eh, Franquet Atrás Cuando veas que tal, para atrás Se puede, se puede ganar, eh ¿Puedes? No va nadie, eh Chilea Buen flick Te va otro Abajo, por fin Y cero, eh Me van a robar el nitro Estoy abajo ¿Puedes? Ah, qué pena, qué pena Vale Caras, no he robado No veo nada, eh No te sé decir Sigue Nice Puedes chocar Voy a pillar el nitro de atrás Vale Voy Estoy medio Estoy medio Voy solo Cliqueo Me voy Vale, es miedo Ay, mierda No he pensado que... Voy otra Voy a pillar el nitro del medio Y me doy la vuelta ¿Voy? Sí Me vuelvo Está campeando, eh Tiene miedo Con que los tenemos Un minuto, eh Sin prisa, bro Me han ganado Voy a molestar Me bajo ahí Vale, voy yo ¿Ves? ¿Medio? Vale, te va a ganar, eh Bueno... Inténtalo Casi le gano, eh Lo has tocado Está bastante bien, ya Afuera Tío, el nitro ¡Le robo al nitro! Que cagaos Que cagaos, tío No saltan Están jugando para atrás ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedo qué? Me ha un poco vendido esto, eh Voy a hacer lo que pueda Tiene Reset ¿Vale? Que grande Open Franket No llego Vale Open Franket Está bien Hay tiempo, hay tiempo, eh Hermano, estoy más focus y más tenso también a la vez ¡Es uno pa' dos! No llego ¡Qué parada se acaba de hacer, tío! Ni un puto RLCS se hace eso, hermano No ¿Pero por qué uno versus uno? ¿Pero por qué uno, uno hemos perdido? No, no, uno, dos y vamos perdiendo ¿Y por qué pone ahí uno, uno? Ah, vale, porque vamos a uno Global, uno, uno global El que gana esta pasa de ronda Va, Franket, seguimos fútbol Va, se gana, se gana, se gana, da igual Da igual, se gana, tío Qué flojeado en esta, eh Juegame, tío Vale, vale, tenemos medio minuto Caya con los followers, chavales, bienvenidos a todos Pero me cago en Dios, chaval, como ganemos esto Es que Franket es mi hijo, tío Lo estoy enseñando a jugar en SSL, a Franket La verdad tiene ningún sentido, lo estoy súper rayado, eh Está en el Bayern, hijo de puta Igual saque él No me jodas, que igual saque él Hermano, que llego, tío Que lo tengo cascos inalámbricos, tío Que he venido más corriendo No he corrido más en mi vida, bro Yo sí que soy igual hoteli, cabrón Que me acabo de hacer 300... ¿Hoy ya? 300 metros... A sprint Eres mi hijo, Franket Quita Nada, voy yo Lo puedo hacerme caso alguna vez Sorry Vale, va Ah, es verdad, que tengo que dar al que hemos perdido Vale, vale ¿Tuya? Sí, cero La ganas, no te va Nice Vale, vale, vale Entrale si puedes No te va nadie, eh Te hago una hora Ay, mierda Cuidado que te va a petar ¡Vamos! Vas loco, vas loco, Silent Vas loco Vas loco, vas loco, tío Tú la RLCS te la tomas menos en serio que esto, ¿no? Yo supongo No sé, pero aquí sufro más, eh Hombre, claro Porque hay más tensión Venga, va, eh Franket Focus No hemos ganado nada, tío Hay que ganar este partido Y nos vamos a la final, Franket Dos partidos más ¿Tuya? Buena Me han petado, dale otra Nice, creo que llego Algo he conseguido Noo, es que... No me ha petado, tío Me ha arrasado el culo, tío Con eso me ha petado Ahí cayendo Franket La ganchas Tiempo, 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 tiempo ¡Vamos, Franket! ¡Vamos, joder! ¡Ha entrado! ¡No sé mi carajo! Yo tampoco, tío Lo he hecho fatal Estaba muy nervioso Estaba muy fácil Y... Mira, es que lo he hecho todo mal En verdad, en el vuelo O sea, hacia dónde he echado el flip todo No da igual Acabo de entrar a la portería, tío Vale, ha llegado a un fake, eh Ve al valor normal Cuidado Ayúdame, por favor Estoy cero, Franket Estoy, estoy 100 Vale, 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 vale ¿Entras? De cara Nice Sigue, sigue, sigue Arrush, te va, te va, Arrush, anda Buena ¿Voy yo? Les gano todo, les gano todo Vete, vete, vete pa' atrás Es que estoy intentando... ¡Buena! Ya está Ya está, vamos a jugar, hermano Empleamos una táctica defensiva o algo, ¿no? Sí, sí De pejes, de pejes y pa' atrás Vale, vale, vale Venga, va No llego Tiempo, tiempo, tiempo Bueno Voy a petar Estoy cero, eh, Franket No vuelvo Vale, la meto ahí y nos vamos, nos vamos Dos minutos y medio Franket, estoy cero, has cogido el nidro Hermano, que estamos en la final, bro, ya Vale Voy a saltar Vale, está bien Me han petao, haz tiempo, haz tiempo Y si puedes ir a balón, ve Y no importa Me la paro, me la paro Lo que me tiren me la paro Uy, ya, 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 ya Fin Fácil Y a este también lo voy a ganar, eh ¿Sigue, sigue, tío? Vale Vete pa' atrás, vete pa' atrás ya Ya está hecho, ya está hecho Me ha cagado Me tendría que haber quedado, o sea Y le has visto, hermano, que lo ha dejado ahí delante de la portería Da igual, da igual, porque sabía que te ibas Tócalo Tócalo otra vez, si puedes Buah, hacía el freeshot aquí, eh Sí, vamos, freeshot Tú te imaginas que estos son, eh Tus compañeros de las FLCs, hermano Ahora igual meten esos, ¿sabes? Freeshot, dice Estaba el pavo, vamos Descolocado el cuello, ¿sabes que tenía? ¡Madre mía, bro! ¡Ah, que no la has metido! Voy yo, voy yo, voy yo Pero, bro, ¿en qué universo paralelo no la has metido? Porque... Mierda, y me empuja La dejo medio Mal, cuidado Ay, mierda Están muy lejos Y cero en borde, eh Tengo que entrar Muy buena Y yo, te lo juro que tengo ahora mismo el corazón a mil pulsaciones Corto yo Déjame el nit, si puedes Sorry No pasa nada, salto Le he bampeado Tengo que aguantar... ¡Ay! Vale, un minuto y catorce Un minuto y catorce Como que me rayo y pillo mucho nitro Voy a ir por el nitro, que así tengo ya Vale Y me lo distribuyo bien e intento no robarte ni Me voy al vuelo, vuelo yo, vuelo yo, vuelo yo Vale Quédate en borde Vale Hostia, me hubiese reventado, eh Si le llegue a salir bien Nice, coño Va, buen despeje 50 segundos, eh Menos de un minuto a la final Vale, ya está, ya no vayas Ya no vayas Vale Sigo yo Vale, para atrás Me viene a petar Ya está, hacemos tiempo, Frankez Ni en tres Madre de dios Como te la juegas, cabrón Que me vendes como no le des al balón Me han, me han peado Estás en el dos versus uno No sé hacer un doble salto para delante Vale Vale Cerdos de mierda, como van a petar Que asco me dan, tío Veinticinco Veinticinco, tete ¿Tú ya? Sorry ¿Puedes? No, no, no Vale, voy ya Buena, vamos a ir en... ¡Qué recursos! ¡Qué recursos! ¡Mierda ya! ¡A la final, Brayden! ¡Madre de dios! ¡Estamos en la puta final de SSL, tío! Putos Ailer, hermano Es que no es que hay pena el replay Que se la coman Por pringados Hostia, tío Que locura que lo... No puede ser, tío Cuidado el saque, cuidado el saque Cuidado el saque Solo el saque y ya está Y hemos ganado Vale, ya está Ya está, hemos ganado GG Madre de dios, hermano Oh Estamos en la final, Frank Estamos por primera vez en nuestra vida Bueno, en la semifinal y en la final Por primera vez en nuestra vida Yo no sé qué decir O sea, yo... Eh, eh, eh Es que no sé Es que te me ha sido exagerado Ya haber llegado hasta aquí En plan... A ver, que evidentemente Gracias a tu mérito, ¿sabes? Que yo no digo que no Pero... Algo tengo que hacer yo bien también Para llegar hasta aquí, ¿sabes? Él solo no suelo bien Nos hemos sacado dos Nos hemos sacado dos Yo me la he sacado para mi capacidad Y tú te la has sacado para la tuya, ¿sabes? Sí, sí, sí Eh, Franket, ¿sabes la follada que nos van a pegar? Si hay un equipo medio... No, no, no No conozco a nadie en la final, eh No, no, no Just Zero y Mr. Detto Franket, ¿cómo ganemos? No conozco a nadie, eh Silent, no nos van a pegar ninguna follada O sea... Esto... El chat puede ir saludando a Youtube, si quiere Porque esto va para Youtube El ganador del torneo de SSL O sea, pero del tirón, eh Pero esto me hace más ilusión que... Que nada, tío Que nada en mi vida ahora mismo Madre mía, hermano Qué locura, eh Esta es la final Uf ¡Suscríbete al canal!